Buenas tardes, siendo las 3 de la tarde del 7 de julio del 2021, seguimos en la espera aquí en las instalaciones de puerto, a ver si nos dan respuesta alguna sobre nuestra cancelación de los contratos o nos solucionan nuestra problemática que no han querido solucionarnos. Entonces ya seguimos ahí y hasta la fecha pues nos vamos a quedar hasta cuando nos den respuesta alguna. Están todos los compañeros esperando que nos den alguna respuesta, no han salido ninguno, a darnos una respuesta desde el día de ayer. Siendo hoy las 3 pm de la tarde.